Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, si no me conocías, mucho gusto, mi nombre es Isa López y el día de hoy vengo con un cover de una canción que amo, a pesar de que descubrí hace muy muy poco y bueno, vengo con una versión en español que espero que te encante y de ser así me ayudas un montón suscribiéndote y dándole like a este vídeo, ahora sí, vamos a empezar Aún recuerdo, 3 de diciembre, yo en tu suéter, dijiste se ve lindo en ti, mejor que en mí Oh, si supieras cuánto me gustas y veo tus ojos en ella Ella es una dicha, brilla más que el cielo Verá, te emotiza y yo aquí muriendo porque me besarías Y nunca ha sido bonita Le diste tu suéter, es solo poliéster Pero ella te gusta, quisiera ser jefe Los veo juntos tomando tu mano, tu brazo en su hombro, me estoy congelando Pero cómo odiarle, si ella es un ángel, pero no sé, desearía su muerte Pues verla, verla es una dicha, brilla más que el cielo Verla te emotiza y yo aquí muriendo porque me besarías Y nunca ha sido bonita, si nunca ha sido bonita Le diste tu suéter, es solo poliéster Pero ella te gusta, quisiera ser jefe Porque me besarías, si nunca ha sido bonita Le diste tu suéter, es solo poliéster Ya le diste tu suéter, es solo poliéster Pero ella te gusta, quisiera ser jefe Le diste tu suéter, es solo poliéster Le diste tu suéter, es solo poliéster Gracias por ver el video Vale, 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 vale Pero yo te quiero, hombre, la bacteria ¿Vale está así? Yo te quiero, hombre, la bacteria Todo esto que se ha hecho, ha sido fríjido Lo suéter, hei, me lo suéter